... María Esther, comenzando la travesía por la vida, bueno, recién me decías que se han sumado un grupo interesante, contanos cuál es la idea, cómo va a comenzar hoy. Mirá, ya comenzamos en la desembocadura, y ahora estamos llegando acá, vamos a recorrer las playas, hablar con la gente, contar lo que estamos haciendo, y reconociendo las bellezas que tenemos y las falencias que tenemos también. Y la idea es visualizar nuestras playas, nuestras hermosas playas, apuntando hacia la vida, hacia el cuidado del medio ambiente, y de esa manera también demostrar por qué estamos en contra de la energía nuclear y a favor de las energías renovables. Recordanos cómo va a ser el recorrido, hasta dónde se prevé llegar. Pensamos llegar hasta Puerto Lobos, en Chubut, que es el límite de Río Negro con Chubut, y ahí vamos a entregarle a la gente de Chubut algo simbólico, que vamos a ir construyendo, un símbolo que vamos a ir construyendo en el camino, para que ellos sigan también en su lucha en contra de las minas de uranio, y bueno, ellos nos acompañaron desde un principio cuando éramos asambleas y ahora estamos trabajando juntos como movimiento antinuclear. Y a medida que van a ir avanzando por la costa, seguramente sumando adhesiones y bueno, concientizando también a los vecinos y vecinas. Esa es la idea, juntando firmas, charlando con la gente que no es de acá, hace un ratito pasaron gente de Buenos Aires, también de Córdoba, nos contaron su experiencia con Embalse. Bueno, y la idea es ir compartiendo con la gente a lo largo del camino, vamos a ir haciendo noches con actividades, en cada noche, hoy nos quedamos en Lobería, después vamos a Bahía Crick, después al puerto de San Antonio Oeste, las grutas, playas doradas y terminamos en Puerto Lobos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!